Un poquito de aire hoy, temperaturas 20 grados, tenemos que subir ahí en primera ruta en Caldea, de nivel para empezar, 300 metidos, del tirón, venga. Un poquito de aire, un poquito de aire. Un poquito de aire, otro poco de aire. la primera y sin anestesia sin calentar ni nada es recomendable para iniciación para no venir más aquí estamos encaramados ya descansando un poquito no queda nada vaya guantazo que hay bueno, también nos quedan ratos 1975 bueno, no está mal 1975 bueno, vamos a seguir, ¿no? sí, vamos por ahí bueno, aquí tenemos el vértice ya, estamos llegando a la referencia por ahí viene José ahora le toca salir un poquito a él no voy a salir siempre, yo estoy viendo que luego, claro luego dice que sube, sube y si vengo yo solo me voy haciendo los vídeos a mí mismo que nunca llega y yo el cámara bueno nos quedan escasos 50 metros, creo yo posiblemente a este no subamos allá bueno, hasta la próxima ya, vamos a salir ok, ya, vamos a ir ok, ya, vamos a ir los últimos metros ya y bueno vamos a hacer un poquito la cabra montesa por ahí hay una cabra ahí al lado bueno pues estamos arriba las marcas GPS ahora ya nuestro próximo destino ahhh 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 un lado extra ahhh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿No me dedicas hoy? Hoy no me dedico nada porque... ...esto hoy hubiese sido jodido para algunos. Eso que yo estoy medio en forma nada más. Está en forma el tío, está en forma. ¿Qué es la forma que tengo aquí? ¿Redonda? Bueno, redonda es una forma también. A ver, que nada, sube, el tío sube. Es una máquina el pirata. De allí venimos a lo lejos. No sé cuánto habrá, 3 kilómetros. ¿Cuánto? Llevamos... Llevamos... Siguiente. Menos 2.5 metros. 3. Y quedamos. Luego el siguiente es aquí. Y llevamos unas dos horitas más o menos en total 5 kilómetros 5 kilómetros y medio dos horitas Bueno, pero hemos parado un rato para hacer la primera receta Bueno, seguimos nos queda un rato segunda segunda montaña del día segunda cumbre del día vamos colgando la segunda del día a bailanderos Ya va cansado Jesús ¿Hemos llegado? Sí Estamos arriba Este ha sido más suave Este va mejor porque como está sentando el sillón pues no tiene problema Nos vamos de bailanderos ¿No? Sí, vamos Azo Mateo y azo el siguiente Nos toca bajar a estar collado este y subir ahí arriba ¿Las escaleras? No, las escaleras mecánicas están paradas ¿Es Jesús? Las hay de estas de piedra muy buenas Y nos toca bajar por aquí Aquí lo único que hay que traer son unas buenas zapatillas que agarren porque las chanclas de piscina no van bien Y las yumas tampoco Bueno, voy a apagar la cámara que a ver si me la voy a pegar Bailanderos Bajando de bailanderos Entre bailanderos y azo Mateo Hay un paso entretenido Mirad ahí El cantante Está bonito bailanderos Pero vamos a que los arriba Tercera parada de la jornada ¡Cola! Vamos bien, me duele un poquito la pierna Pues nada, una de madera y ya está Total, va a fuego Una de madera y lo arreglamos por aquí Bueno, vamos a resolver este canchal con un poco cuidado Apagamos la cámara, a ver si vamos a aterrizar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así! Ya estamos cerca otra vez del pico ¡Y de mi camiseta! ¡Y de tu camiseta! Nos queda pasar el paso un poco todavía Ya me voy a quitar el gorro Bueno, me lo quito y sale el sol ¿Cuánto te ha puesto? Aquí se puede grabar por lo menos Antes Hay que usar las dos manos En el paso de antes Ya estamos cerca de la cima ¿Cuánto te ha puesto? ¿Cuánto te ha puesto? ¿Cuánto te ha puesto? Voy 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 A ver si está la camiseta Estaba detrás de aquella piedra ¿No? ¡Suscríbete! ¡Mierda! 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 y la aguantada que hay desde aquí bueno que esto se acaba ya ahora si que se acaba ya queda poco queda nada estamos bien ya 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 ya